Muchas gracias por continuar informándose con nosotros. En otro tema, un extraño fenómeno se ha presentado en las costas del Pacífico Nicaragüense. Se trata del brillo fluorescente del plantón de mar. Buscamos una explicación con expertos del Observatorio de Fenómenos Naturales y esto es lo que nos dijeron al respecto. Estas imágenes que a la vista resultan hermosas no son sacadas de una película de fantasía. Es San Juan del Sur. El fenómeno se llama brillo fluorescente del pláncton del mar, popularmente conocido como noche mágica o brillo marino y se ha registrado en las costas de todo el Pacífico Nicaragüense. La causante de este brillo es una alga unicelular llamada Natilucas cintilans, que es conocida como la chispa de mar, y la cual estas concentraciones de estas plantas forman un plácton durante un día que no se nota, pero en la oscuridad se aprecian pequeños destellos luminosos y unos fenómenos conocidos como lo que es la biliruminiscencia, que puede aparecer también en los lagos. Aunque el fenómeno no representa peligro para el ser humano, el experto asegura que puede modificar el entorno marino de manera negativa. El problema es que el plácton se alimenta de otros microorganismos y se comporta como una aspiradora y se puede comer todo el otro plácton. Según lo que dicen los profesores y científicos marinos, los mariscadores de la zona se han quejado que después del paso de estas chispas del mar, los mariscos sufren porque no tienen suficiente plácton para poderse alimentar. De acuerdo al experto, el cambio climático y el calentamiento de los océanos ha generado un aumento en la ocurrencia de este fenómeno natural a nivel mundial. Cualquíria Chavarría, Voz TV.